La Luna Azul Y me encantó lo que encontré y por eso quise transmitírselos Me gustó mucho la idea de la Luna Azul y aparte con lo que aprendí al respecto de la Luna Azul Me encantó el tema y por eso quise transmitírselos Bueno, ¿qué es la Luna Azul? Vale La Luna Azul es que en un mismo mes hayan dos lunas llenas Este fenómeno por lo general se repite nada más cada tres años Es decir que la Luna Llena digamos que fuera el día primero Y también haya Luna Llena el día 31 o el día 30 de ese mes Es un fenómeno muy poco usual Te digo que de hecho nada se repite como cada tres años Pero tampoco es así de que uff, cada 20.000 años Las Noches de Luna Azul se aprovecha para hacer rituales de proyectos que tú tengas que estén estancados O que tú quieras que sean proyectos que tengan mucho éxito Se dice que deben de ser proyectos grandes, no algo pequeño o insignificante Algo que verdaderamente amerite tu atención, tu energía y tu trabajo referente a esta Luna Yo ya les había hecho videos referentes a la Luna Llena, a la Luna Menguante, a la Luna Nueva, a la Luna Creciente, etc. Pero este trabajo es un trabajo muy especial Es un trabajo en el cual tú vas a pedirle a la diosa, al universo Este es un trabajo por lo general que la ocupan las wiccas Que trabajan mucho precisamente con la diosa, con la madre luna, etc. Para que te abra los caminos Para que logres el triunfo de lo que te estás proponiendo Para que todo ese positivo que tú necesitas de verdad te llegue y te llegue ya Que se cristalice Entonces los días de Luna Azul Que aparte mira que bonito nombre de Luna Azul Son días en los que ya sea tú sola en tu interiorización O con un grupo de personas o de amigas O si eres bruja wicca pues con tu grupo wicca Con toda tu congregación Se reúnan en frente de unas velas Y hagan un ritual precisamente para invocarle a la diosa Para invocarle al universo Que te abra las puertas, que te abra los caminos Que los senderos se despejen Que aquello que tú quieres hacer Que aquello que tú quieres lograr Se logre Se logre con amor Se logre con prosperidad También puedes pedir por la prosperidad Y por la bienaventuranza De salud de alguien que lo necesita O de amor para alguna pareja que lo necesite Ya seas tú mismo para tu matrimonio O para tu relación O para alguien más que sabes que lo necesita Entonces es algo muy noble Es algo muy bonito Como te digo es cada tres años Este año la Luna Azul fue el día 31 de julio del 2015 Entonces la próxima Luna Azul Va a ser hasta el 2018 o 2019 Eso se los voy a investigar No se preocupen Es algo que sí les quería transmitir Porque me pareció muy bonito Muy relevante Y sobre todo nosotros que trabajamos mucho Con las lunas Con las fases del tiempo Con los horarios Con la luz del sol Etcétera Yo creo que es una información Que todos debíamos de tener Bueno Si estos videos te gustan Por favor no olvides darle like Y no dejes de suscribirte aquí A tu canal de KD Esotérica Les mando un enorme beso Bye Hay muchas personas que me han estado preguntando Que quieren aprender a leer el tarot por sí mismos Yo les he dicho Y digo en los videos de las mancias Se los he explicado Que las mancias nos sirven Tanto como método adivinatorio Para las demás personas Como para nosotros mismos Para tener una especie de norte Al tomar las decisiones Para poder tomar las decisiones Un poquito más Conscienzudamente Digamos con un consejo De las esferas superiores Y yo les estoy dando Les estoy proporcionando Un curso Ya sea presencial O vía online De la lectura del tarot Es un curso de un solo día Es un curso express En el cual vas a aprender Desde cómo leer Todos los arcanos mayores Las cuatro palos Que lleva el tarot Que serían Ya sabes Los bastos Las espadas Las copas Y los oros También nos recomiendo Unos libros muy buenos Y nos enseña Unas tiradas básicas Para aprender A tirar el tarot Desde tiradas cortas Tiradas largas Cómo consagrar un tarot Para ti Cómo abrir las cartas Cómo iniciar Lo que es la tirada Cómo cerrarla Entonces la verdad Es un curso muy bonito Está muy completo Como te digo Lo podemos tomar De manera presencial Ahora sí que en vivo Te lo puedo enseñar O también Si tú no estás En México Distrito Federal Podemos tener El mismo curso Nada más Que de manera online Vía Skype Y que es la forma En la que también Les hago yo Las tiradas de tarotterapia Para que nadie Se quede Sin su curso de tarot Y todos podamos Aprender A echarnos las cartas A nosotros mismos Y a todas las personas Que queramos ayudar Con un consejo Bueno Espero que se animen Si se animan Por favor no dejen De escribirme A mi correo electrónico Cavaguna Arroba Hotmail Punto com También aquí abajo En la caja de comentarios En la caja de información Te voy a dejar El correo electrónico Para que si te interesa Tomar el curso Por favor No dejes de contactarme Para que nos pongamos De acuerdo Bueno Si este video te gustó Por favor no olvides Darle like Y no dejes de suscribirte Aquí a tu canal De Cabe Esotérica Les mando Un enorme beso Y ojalá que se animen A tomar este canal Que de seguro Les va a encantar Un beso Bye